¡Gracias! 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 ¡Ven Chino! ¡Está a juego! ¡Dale! Nervo, Nervo, Nervo Nervo, Nervo Nervo 1 operations 2 runs 1 cine 5 Это legendario Dakar 4 0 0 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí no va! ¡Fue! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue, vas a shooting! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Fue,支ar! ¡Fue, dos, dos! ¡Gracias, plazo! ¡T正ísimo! ¡iro court. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos vemos! ¡Gracias! 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 Bien, Naro. Bien, bien. Sino. ¡Arriba! ¡Arriba! Corre, corre, corre. Cerro. Gracias, pa. Cali. Colo. ¡Arriba! 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 ¡Dale, Gaby! ¡Bacelo, boludo! ¡Bacelo! ¿Padí? Cuando se la das, ahí decíle que le van, porque no llega a apuchar. ¡Gaby! ¡Bacelo, bace! ¡Gaby! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Marce, izquierda, Marce. ¿Vamos, Juanita? Se cubre en medio. Solo. ¡Vamos! ¡Voy a verle! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Vos si podes... si ves algo informar? Yo te lo dije como para que ellos escuchen, pero no sé si podes o no. Si, o sea... Si veo un codazo, algún golpe... Me parece que... Me parece que lo que va a pasar entre el 9 y el 2D. Si, claro. Porque el 9 se tira en todas. No le hace falta, es grandote. Juega bien encima, no le hace falta. Y ahora empiezan las tarjetas, obviamente. Siento que si saco tarjetas de primer tiempo... Como que condicionas el partido, ¿viste? Te piden todas, ya hace unos tiempos, si vos ya no pasa nada. Ya hace unos tiempos. Si, si no saca te dicen, no picaste vos. Si, claro. Exactamente, si. Ahora si. Al 11 este se la dejé repasar. Pego una patada allá. Estaba muy patinosa igual también la cancha. Si, si. Presta a confundirte si se tiró, si le dio. Si. Si. Igual me sorprendió que estén perdiendo. Llegaron a una. Esta lindo igual el partido. Si, si. Ahí esta muy... Ahí esta imposible. Un charco importante. Un charco importante. Un disparate. Un swing principal de la canalla de Jokovic. Urael con conexión del coro central de la Polignia. Un reunión que la cas crowds de los saguadòng. Un levantamiento cada, ya sube. Un levantamiento y suación en otro distante en Cuando loーん se destacan con souhaite ese grain. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Aquí! Seguílo, seguílo. 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 ¡Fuera! ¡Fuera, bueno, bueno! ¡Fuera, bueno! ¡Fuera! ¡Fuera de Val 2020! ¡Fuera juega! ¡Fuera juega! ¡Aco! ¡Fuego! 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 ¡Iso es! ¡Dale, dale! ¡No, clipe, dite gol! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 Martín, Martín ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tabla al tiro fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!